Cinemagazine Insuperable La recomendación cinematográfica de esta semana la hace Juan David Agudelo, un actor, modelo y presentador que nació en Bogotá el 11 de enero de 1982. En el 2008 inició su carrera en la serie Padres e Hijos, después trabajó en Niños Ricos Pobres Padres. En estos momentos lo vemos interpretando a Samuel en el seriado Mamá También. Que en ese momento estaba naciendo de proyectos de garaje, se podría decir. Me encanta también, otra película que me encanta para que la vean es Tommy, que es del 72, de la banda The Who, actúa gente increíble como Jack Nicholson también, Oliver Reed, Anne Margaret. Me gusta ese estilo de cine, cine rockero. A mí me gusta toda clase de cine, también el cine comercial, el cine de todo, pero ojalá, ojalá la gente se arriesgara más a hacer cosas con ópera rock, con musicales, cosas más atrevidas, fuera de lo común. Yo creo que a la hora de ir a ver una película, depende mucho, no el género ni las actuaciones, sino mi estado de ánimo. Depende de mi estado de ánimo, depende de la película que quiero ver. Me gusta desde el cine de Hollywood lleno de efectos especiales, hasta el cine tranquilo, con dos personajes y corto. De todo, depende del estado de ánimo que esté. A toda la gente de Cinemagazine, pegados a la pantalla plateada, porque el cine es lo que nos da vida, así que ojo, no dejen de ver cine. Un abrazo. Cinemagazine, insuperable.